...con las distintas cámaras, con los ministros de producción y trabajo, pero en enero lo que está previsto es hacer el primer anuncio sobre este tema. ¿Qué es eso? No, no, no. Traten de sacar eso, una feo eso por acá. Allá para allá. Sí. ¿Mi? Sí, soy. No, no puedo. No, no, no. Además de estar tranquila. Insólito, nunca. Insólito. No importa, va a ser que ni mucho menos. En el aire, imágenes para Marta, mientras yo le pregunto qué temperatura hay, pero tranquilidad, vamos. En el aire, imágenes para Marta, mientras yo le pregunto. ¿Quién la agarra? Junto a Nadia, ya está. Nadia. Nadia, ¿cómo viene? Ay, no viene. Hace calor, hace calor y va. Hace calor a la noche también, pero va a aflojar un poquito para la noche, Mauro. 26, 27 máximo. 26, 26 para la medianoche. Pero qué suerte que va a haber un poquito de viento, viento del norte. Qué rica esa comidita. Qué bueno que está eso. Qué bueno. T tenerちょっと bicicletas. Tener la commander. rut.